Hola, soy Pablo y voy a hacer un batido de plátano, fresa y leche, muy saludable. Primero vamos a echar el plátano, luego las fresas y aproximadamente un litro de leche. Acción. Encendemos la batidora y lo ponemos a nivel 1, unos 30 segundos. Y luego lo ponemos a nivel 2, un minuto aproximadamente. Ya tenemos hecho el batido y ahora lo vamos a echar al batido. Así queda y ahora lo más importante, a disfrutar.